Say goodbye, say goodbye, say goodbye Me cago en 10 Me cago en 10 Pero la puta madre tengo dedo de malteca Y dale, me pego con el coso Ay, Dios No me puede pasar otra cosa ya Ya si empezamos así, que nos queda para el resto del directo Bueno, espero que vaya viniendo la gente Voy haciendo esto Voy cerrando esto Eso queda activado Voy a escribir un clásico Estamos en muerto Vivo en vivo Ver si eso se ve Perfecto Vamos a moverlo un poquito Ahí está Bueno, a ver si se ve Así que eso está Esto está Esto se cierra Esto se abre con mi corazón Esto me informa que estoy Ir al panel de control Exactamente Clásico, brillante Creo que ahí está bien Creo que ahí está bien Bueno Espero en qué opciones Sonido Inglés Inglés Subtítulos Sí, por favor Gráficos Voy a ponerle alto Voy a ponerle alto Porque no quiero No me quiero forzar mucho En fin Bueno Creo que ya estamos Bueno, maestro y maestra ¿Cómo van? Mi nombre es Cate Y como dije ayer Nos vamos a tomar una pequeña pausa Para retomar XCOM Y esa pequeña pausa Va a ser este juego Un juego que no tiene más de Entre 6 y 10 horas Así que Yo calculo que para el viernes Es más Yo diría que estará el jueves Ya lo podríamos estar terminando Y entonces el viernes Podríamos retomar XCOM Reiniciar todo lo que es La campaña de XCOM Esta vez no nos vamos a fumar Los tutoriales Simplemente Vamos a ir Y El juego se llama Spec Ops The Line Un juego que también es Bastante toca feelings Yo este en su momento Lo traté de jugar Es más Lo traté de grabar Pero lo hice justo en un momento En el que me habían robado La bici Y había pasado un par de cosas más Así que no estaba con un ánimo Simplemente lo jugué para mí Lo jugué un poco Pero La versión que tenía Estaba hecha mierda Estaba hecha mierda En el sentido de que No pude terminar el juego Porque había saltado un error Así que Voy a aprovechar A jugar A jugar Nueva obra El juego es muy entretenido Y la historia Es extremadamente Interesante Antes de eso Estarán notando Ángulo distinto Tengo cámara nueva Tengo webcam Esto es lo que les decía Ayer tengo Webcam nueva Webcam 720 HD Chachi pistachi Así que Ahora Va a estar todo Un poquito más bonito Un poquito mejor Es más Todavía no pude hacer pruebas Pero Cabría la posibilidad De que el micrófono De esta Me tome mejor Que el micrófono De estos briculares Por lo que Incluso mi calidad De audio Podría mejorar Pero No tuve tiempo De hacer pruebas De audio Así que De momento Solo imagen Hechas estas Declaraciones Vamos allá Nueva partida Los enemigos Los enemigos Son peligrosos Y se defienden Mira Vamos a ver Misión suicida Los enemigos Son más agresivos Y letales Solo para jugadores Veteranos Siendo que yo Ya lo jugué Y que yo Los shooters Siempre lo juego En difícil Vamos a esto Probablemente Muera En exceso Pero ¿Quién me quita Los mañones? Caray Hijo de puta Te dije que me pusieras Laudion Muchas gracias A A A A A Kerov Muchas gracias En serio Gracias hermano Ahí está 2K Games Encima Ya me fui De la empresa Muere Hijo No 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 Bien Tanto dolor Ahí en el mundo Garra muerte Instrucción Ya voy Pará que estaba mirando Un lindo arte Abstracto Soy fanático del arte Obviamente Es el motivo Por el cual Uy Hijo de puta Hijo de puta ¿Va a ser que no le podía pasar? No Pregunta Pregunta informativa Nomás Curiosidad Científica Me cago en la Ahí está No tenía ganas de disparar atrás de los edificios No No Shoo 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 Bueno Cosas que pasan Supongo Anteriormente John Conrad The greatest man I ever saw ¡Gracias! No, yo mandé bendiciones Comparte a Cristo ¡Gracias! 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 ¡Dubai! ¡Snow dead! ¡No está bien! ¡Tengo un trastorno en la transmisión! ¡Gracias! Sí, señor. Estamos cerca de 800 metros. Estamos cerca de 800 metros, por ejemplo. Está lleno de mierda. Estabas en Telo. Estaba en una máquina difícil de matar. Me hubiera perdido. Me cae bien. No, Adams era el teniente. No dijera el nombre, me parece. Invita a especial a la gente. Me gustó ese guiño. No tengo arma secundaria. Espacio para cubrirse. Creo que se mueve la arena. No, igual yo... Eso. Yo sabía que podías... Algunas coberturas te las podías saltar así. Tengo que admitir que es muy bonito. Es más, esto es el lindo fondo de pantalla. Joder. Pagarán por esto, malditos areneros. En fin. Uy. Ok. ¿Cómo cambié de arma? Ah, con la E y la Q. Ah no, con la E cambio de arma. Ah, interesante. Espacio. Bien. Ah, Lugo decía... Sí, no necesito luz. Chye que te cuente sobre la misión. En qué misión se llamar a un pecado con una vestida? Es el tipo de tipo de diapositivo. No, tenemos dosos. Es un tipo de carga. ¿Ustedes lo han hecho? Vamos a hacerla más. ¿Lo han hecho? No, no, no. Creo que no podes correr O podes correr Encontro de la radio variza En fin Asegurarnos de que no haya nadie Y si hay alguien lo matamos Me siento muy identificado con Lugo Demasiado Para mi propio bienestar No 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 los panchos no se entregaron ¿Hm? Mi nombre es el Capitán Martin Walker, estamos buscando sobrevivientes. ¿Por qué? ¿Tienes que ser un hombre? No. No necesariamente. No necesariamente. Tal vez pudiéramos entendernos mejor. Tengo que ser un hombre con 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 un hombre. Yo no quise hacerlo. Ok. Pero... Menos mal que teóricamente son inteligentes ustedes. Uy, ya. Uy, yo me he cargado el de la izquierda. Y también el del centro. Ok. Vamos allá. Me confundí en la costumbre. ¡Hijo puta! Falta metralleta. Falta metralleta. Pero me cago en tu vieja. A ver, vení para acá. Celso, toma. Toma. Ok. Ok. Vamos. Sí, era algo que me reventaba este juego. Que no podía... No podía cambiar. No podía ir más rápido, digo. No podía ir más rápido, digo. No podía ir más rápido. No podía ir más rápido. A ver. Ahí está Listo Bueno, vamos a ir con la Desert No, con la... Es una 9 milímetros nada más Bueno Oh, eso fue doloroso Merry fucking Christmas Oh, oh, oh Oh, oh Ok, estoy en eso Ahí está Porque es divertido Oh, oh ¿La torreta se puede dar vuelta? Pregunta Porque me interesaría Mi madre es una santa Yo, qué buena pintura Lástima que el camioneta Un poquito hecho mierda, ¿no? Pero, qué buena pintura Si me fijo en esos detalles En medio de una guerra Es la forma que tiene mi cerebro De escapar de esta realidad Hablando de escapar de realidad Es Deme munición ¿Verdad? 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 Ah, pero claro, si te vas a cubrir con espacio, está bueno O sea, si te cubrís con espacio, está bueno porque corres y te cubrís con el mismo botón Está bien, retiro lo que dije antes Me parece una decisión acertada Llegó No, no se va a apuntar Ok Bueno, aflojame un poco la mano No, no se va a apuntar Seguro que hay un informe, pero bueno Vamos, que la heladera me protege La heladerita todopoderosa Te vi Muy bien Oh Hi, buddy How are you? Fine? Ok No me acuerdo si salían infinitos hasta que avanzabas o si simplemente había un número limitado y vos Lo que sí, eso me acuerdo que esto Estos guachos no Hasta que no avanzabas vos no te... no avanzaban ellos Uy, ya Ok 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 Me estaba yendo muy de chulo Lo admito Bien Bien Por... Proto si la puntería se sube con el headshot Bien Creo que ahí está ¿Cómo mierda se para tumbar esto? Digo yo O sea que se te cae... Bueno, supongo que con las tormentas de arena Si, si, tiene sentido Eh... No Híjole No, lo mataron Híjole Pero necesito que te diga dónde vas a ir. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando? No hay nada más. ¡Suscríbete! Llegó que los cuerpos están intactos. Adames, mirad por los trajes. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este sitio? Y yo te explico, pasa que se fueron todos de joda. Se armó el todo desmadre. Y... y nada. Y en medio del desmadre se empezaron a pelear dos. Esos. Sonidos 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 La Duna Estoy buscando a ver si hay infodormes o si hay munición Bueno igual este me lo recargaron pero Me hicieron gastar una huella al pedo Forro Uh oh Supongo que el sigilo ya me lo pasé por A A Bien Ah la Q para las granadas Okidoki Con la música esa Me encanta porque están gritando cosas en no se que Pinche idioma No te vas a acercar a esa torreta forro La música Que anticlimático Buah No Ya me confundí que voy a apretar espacio Ahí me confundí No 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 se entendía exactamente en los colores de portátil no se gana tienen que ir a una paréntesis más con el rey cuidado, tienen que mirar como ya? del G1 mirar Que puta lo de los puntos de control estos están Cuervos, no me acuerdo si le podía disparar a los cuervos Creo que si A ver, esto funcionó la otra vez, no veo por qué no va a funcionar ahora Hijo de puta A tu casa Hijo Mientras va pasando toda esta acción Cuento Estos días, bueno, estamos acomodando la casa post mudanza Siempre Siempre lleva un tiempo Verdaderamente ¡Ajá! Hijo de puta Tomá Merry fucking Christmas Y ayer estaba Una cosa que tiene esta casa es que tiene, bueno, tiene patio Tiene un jardincito Me puse a cortar ayer Estaba tan largo y el pasto acá es tan grueso Que la pobre ¡Ajá! Que la pobre cortoza de pasto cada dos potreras tenía que apagar porque se trababa Porque el tema del grosor de pasto Y encima Me cagué cortando acá Con un alambre que tenía uno del rastrillo El palo del rastrillo para poder colgarlo ¡Ajá! Y hubo un momento en el que Para no forzar tanto la... ¿Dónde mierda están disparando? ¡Au! ¿Qué carajo? ¿Sos liado o enemigo vos? ¿Dónde viene? Porque me los cargo Me están... Siento que me estoy acercando Me cago en diez Me estamos empezando a molestar Me estoy rayando ¡Aaah! En un momento para no forzar tanto la... La cortadora de pasto Ahora voy Me cago en un momento para no forzar tanto la... Bien, en lo que estaba Que para poder cortar y no forzar tanto la máquina Me puse con la tijera de podar Agachado Así agachado A cortar y bajar un poco La altura del pasto Bueno, ¿cuántas balas en la pierna te tengo que dar Para que te caigas? Che, cuatro pistolas Hijo de puta Bien Ah, está bien, puedo apuntar Me puse agachado así Cortando con las tijeras de podar Y yo creo que debió haber sido una imagen muy ridícula En un momento estaba de rodillas O sea, parecía que le estuviera cortando Como si estuviera cortándole el pelo Al pasto O sea Como si estuviera haciéndole un cambio de look Después que después La mancha que quedó Después de cortar un poco Tenía una formita que parecía un corazón O sea, casi le dejo un corazón sin querer Al parche de pasto que quedó Para cortar Tengo que terminar de cortar ahí al fondo En el pati Tengo que cortar también Adelante Ah, cierto que era espacio No era el shift Uh-oh Bueno, che No te me galenté tanto, chico Me está rompiendo las pelotas ¿Cuál es ese? Tengo que me cargue el Bueno Uy La verdad es que esta función Me encanta Es bastante práctica Eh, con la Ya me está rompiendo las bolas Este, eh ¿Pueden? Uh-oh No me está rompiendo las bolas Muerto Muerto Arenas movidizas Tan-tan-tan 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 ¿Qué onda? Y si es posible que me den Algo Ok, la vi, la vi, la vi Bueno, odio el AK-47, pero Adiós al Pavo Real No Uff Uff Tu casa Ok, eso fue demencial Eso, pónganse en filita ¿Tú? ¿Qué? ¡Rum, f**king b**ch! Ok... This is where... Ha, ha, ha! Man, we are way past that board. These people don't want to talk to our Apple Plus. The best we can do is get out of here and find a 33rd. Before these people are terrible. Ok... Superb questions, please. Before I come, I have to answer our questions. Here... Someone... Hi... I see... ... 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 Lo siento, man. La primera en la guerra del norte contra el sur en Estados Unidos, en el gobierno de... Ah, ¿y cómo era? No era Washington, no era Lincoln. En el gobierno de Lincoln, en el norte había un momento que no tenía... Creo que ninguna afecta. No, perfecto. No tenía ni presupuesto ni materiales suficientes para hacer bala, entonces empezaron a saquear... Va, saquearon. Empezaron a recolectar de manera poco amigable la vajilla que tenían las familias en sus casas a fin de conseguir materiales para poder fundirlos y hacer balas. Cosas de poder combatir. Y... O sea, y muchas de esas cosas eran... Sí, eran vajillas, eran de materiales preciosos. Algunos sí eran simples latón o plomo, pero otras eran de plata, entonces... No, y esto no lo saqué de Lincoln caza vampiros. Es posta. Posta que tuvieron que hacer eso. Lo que pasa es que aprovecharon un hecho real para hacer la delirada esa de que... Lincoln caza vampiros y usó balas de plata para combatirlo en medio de la guerra. Eso por un lado. Y por otro lado... Me hace acordar de una rutina de... ¿Qué carajo me está disparando? La rutina de un comediante... Que decía que... La concha de tu hermana. Eso decía el comediante, la concha de tu hermana. Hijo de puta. No sé, ya estaban muertos todos los de ahí. Eh... Que decía que... Las pistolas deberían seguir volviendo baratas en Estados Unidos. Lo que deberían hacer es subir el precio de las balas. Que cada bala te cueste 5 mil dólares. Me pregunto si se guarda el progreso de la puntería. Porque sería interesante. Sí, creo que sí. Eh... Nice. Bueno, rom... Toma. No me rompan mal las pelotas. ¿Hay algún otro? Que se coma vidrios, carajo. No hay nada más afecta. Genial. Genial, oso. Oh, hoy resulta que sí me afectaba, joder. ¡Ey! ¡Ujú! 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 Supongo que ahí está, ¿no? No, no está. No está un choto. Bueno, no importa. Puedo lidiar con esto Fatality Ok Esa pareció la muerte De uno de los ninja ¿Vieron el video del ninja Púrpura? Bueno, pareció una de esas muertes Buena Me la pelo de espaldas al mundo Ok Quizás sea buena idea esto Quizás Estoy suponiendo muchas cosas Bien Bien Estoy en la mierda, pero Oh 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 Cobre Ok Ok Recarguemos el AK Con la que hacemos a todos AK AK Manda mi AK Eh... Si, chistes malos Vamos a ver Vamos a ver Juegos Supongo que es eso Es la primera vez que juegues O sea, me sorprende Pensé que con el tema de la dificultad iba a tardar un poco más O sea, mucha vida de la dificultad O sea, mucha vida de... Pero los almohadones están de puta madre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, 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 no. No, 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 no. Y acá es donde tenemos que entrar en la filosofía de qué es un enemigo realmente. Un enemigo es aquel que se opone a vos. Se opone a tu accionar, se opone a tu ideal, se opone a todo lo que intentas hacer. Perfecto, pero ¿por qué se opone? ¿Se opone por motivos contrarios a vos? ¿Se opone por motivos iguales a vos? Porque si se opone a ti, pero por el mismo motivo, simplemente queriendo realizarlo de una forma distinta, ¿es realmente tu enemigo? ¿O es simplemente una persona que interpretó, que quiere hacer lo mismo que vos, pero que lo interpretó de una forma distinta? Y acá empezamos a porrear de lo lindo. Y acá empezamos a porrear de lo lindo. Y acá empezamos a porrear de lo lindo. Esto es lo que estaba diciendo, o sea... Vida por diosera, pero Dios mío. Los lincheras de acá tienen más plata que yo. Bueno, no es muy difícil tener más plata que yo, pero bueno. No le saqué foto por morboso, no le saqué foto porque me parecía que el cuadro era. No le saqué foto porque me parecía que el cuadro era. ¿Has de verdad crees que vamos a luchar de vuelta? Nosotros dejamos de nuevo. Pero el CIA no empieza ni ha hecho. Y ahora es el momento de probarlo, porque no sé si me dice nada de mierda. No! ¿Qué tal? ¡Puedo de fuego! ¡Lueve tu arma! ¿Estas malas? No. Es por eso que vas a dar la pistola a algo más allá. ¿No vas a tu arma? ¿Cómo lo llamo? No se va a pasar. ¿Tienes un nombre? ¿Qué? ¿Qué person? ¿Personal Lieutenant? ¿Quién? Walker Captain I found your friend at the flight It's almost worth finding ¿Quién? ¿What's he at? Death I'm not surprised So what? You think you killed him? I didn't say that You're not saying much of anything Lieutenant Article 4 Captain You guys speak to my dear Where's he at? I know, I imagine he's just downstairs Yeah I'll bet How's your media? I love you Mmmmm It's logical I mean, we are friends dos la Y ya está listo. No te debería hacer sentir mejor Pero al menos te debería quitar un pelín de culpa Te debería dejar dormir en las noches Digamos Muy silencioso, así que sí No Civil, no No somos el CIA No somos la CIA No somos la CIA Ahí voy Lugo Ahí voy Lugo Oh no, vos sos Adam, perdón Adam Me cago en diez Ahí voy Lugo Ahí voy Lugo ¿Al civil está a salvo? Me cago en diez Mataron al civil Ahí, 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 ahí No, no Ah bueno, no me ha afectado Fuck Ok Ah, fuck Eeeh Lugo Sí, ya sé, ya sé, ya sé Yo me encargo Me cago en diez Oh, 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 oh Pero serán molestos Ah, Dios Hola Bueno, ahí voy Bueno, que no estoy gritando Bueno, que no estoy gritando Tira No curé Adam No curé Adam Perdón por esa interrupción Me cago en... Ah, no, no importa Cosas de vivir en... Estrellano vivir solo A ver Densos que son Tomá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Agua Tengo muy poca de esto Tengo muy poca munición ¿Dónde estoy? Y sin estos chabones No tienen Sorry Tengo un solo cargador Tengo un solo cargador No, no me ninguno Tengo un solo cargador Tengo él Tengo un solo cargador Tengo un solo cargador Tengo un solo cargador Tengo un solo cargador Dos ya Tengo un mismo cargador Tengo un buen Al влиupo Y Tengo un solo cargador Ok. I know there's a lot you're asking the same question right now. Why? Well, I'd like to ask you the same question. There was no reason for any of this. We made a truth. You broke it. We gave you a chance to surrender, and you ignored it. Why? Why? I mean, why would you do that? You chose this, not us. The only thing you're talking about now is this. Why did you do that? Why did you do that? Oh, no. I'm sorry. I don't know. He's coming out of cover. Oh. Hello, Alo. And thank you for the follow. Hello, Alo. Wait. Why do I have this? Thank you for the follow, brother. Thank you. Well, I'm going to leave it for now. The John Cena. Are you from PC? Yes. I'm from PC. PC Master Rise, dad. I think in my life, the only console that I had was... The... The... The Tetris. When you want to release this, you're going to hit a copyright. Damn. Ah. Uh-oh. Um... Eh... Uh... When you're on a魔法. Um... He's off. Sí. No. 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 Un uno versus uno o algo así Ahí estamos ¿Dónde miércoles? ¿Sale de acá? Oh, sorry man Pero la puta Que te parió A ver No soy muy romático Pero lo intentaré Y ponés pulpo Oh Vi suficiente gente ahí Como pasó Como va a terminar esto Yo te aviso A terminar con mi trasero Bastante Dañado Pero bueno Mientras mi corazón Este contento Es todo lo que importa Sí, ya sé que está en español Pero me gusta Me gustan más las voces en cosa En inglés Aparte yo no tengo problema En ese sentido Pero Como sé que hay datos Que me puedo llegar a perder Y que no todos aquí Hablan Un Perfecto Inglés Como yo Prefiero Poner Le pongo los subtítulos Y todo lo que es La jugabilidad Los textos En inglés En español Cosa de que Tengan la parte inerciva De De la actuación de voz Con La combinación Perfecta De entender Que carajo Están queriendo decir Ah Fuck you ¿De dónde no están? Ahí Pum Mother Faca Pum Mother Faca A ver Espero que llegue Che ¿Vos no practicabas Béisbol en la secundaria? Porque Debiste haberlo hecho Yo no soy muy del inglés Si, si Por eso O sea Yo como no tengo Problemas Antes si Antes Antes yo estaba negado Con el inglés Básicamente Pero Cuando aprendí inglés Un poco por obligación Un poco porque Me di cuenta Que era una estupidez Negarme al inglés Me di cuenta Me di cuenta De que las actuaciones De vos son Radicalmente distintas Y que Muchas veces Las de español No llegan a la altura No estoy diciendo Que todas Que todas Las actuaciones En habla hispana Sean malas De hecho Hay unas muy buenas Es raro Es raro Porque he encontrado Actuaciones de voz No del idioma Original Sino de otro idioma Que termina Que a veces Termina superando Para mi gusto Al Al original Me parece raro Cuando pasa eso Pero bueno Béisbo Acá está porque Me estoy pasando Toda esta pistola Antes hablo Antes me matan ¿Cómo estaba diciendo? Que he encontrado Algunas actuaciones De vos Que eran Eran mejores En En idioma Secundario Que en el original Me pasa por ejemplo Con ¿Desde dónde? Estoy retomando esto Creo que no No, no No es tan alto Aún así Me mandó un poco A la mierda Recargamos Voy a cagar Rompiendo los parlantes Porque me están Rompiendo las bolas ¿Con qué iba a decir? Ah Me pasa con la actuación Por ejemplo De la voz de Goku En En la original En japonés Y uno podría decir Porque estás acostumbrado Poca chancletas Porque Porque estás acostumbrado Al latino No, pero es que Verdaderamente La actuación De Del chabón Me parece Del que hace De Goku Grande Me parece Muy buena O sea Verdaderamente Siento Siento Lo que está sintiendo No me pasa así Con la de Con la mina Que hace De Goku En el original Y la mina Que hace De Goku Chiquito Y que Bueno De Gohan Y Goten Tres cuartos Lo mismo Me parece Cuando grita Le mete tanta emoción Y en el original Es como que Hay veces que No sé No No siento O siento Que el chabón No No está verdaderamente En la situación O No sé Como que Me descoloco Un poco De la acción Ay I'm Fuck I'm So Fuck Eh Oh yeah Chicos Pueden No puedo Marcarle nada Gracias You are The best En Steam Me llamo Piaroc Dale Después te busco Creo que todavía puedo agregar amigos En Steam No llegué No llegué al límite Bien Punto de control Vamos Walker Paul Walker Bien Bien Ok Bien Mal Porque tengo Pocas balas Mesa 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 Que me haces Aplauda Adapta la vista Vaquero A tu Casa Ok ¿Compraste algún juego De 5 euros o más? ¿O de...? ¿O pesos que se dice ahí? Sí He comprado algunos Entre ellos Dark Souls 3 Y el 2 Balas Uyá Yo sé que estás arriesgado Pero necesito las balas Me dan la vida Listo Pero la reputa Kitty parió No Ahí está ¿Dónde mierda Me disparan? Ok Ok Estoy en ello Working on it No Por ahí no No No, 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 no Guachá Quédate abajo Quédate abajo Quédate abajo Estoy en ello No, 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 no ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Ahí, arriba! ¡No! Me dejás la torreta en paz La torreta no quiere que la coces ¡No, toques la torreta! ¡No, toques la torreta! Me estoy dando cuenta de algo Si rompo eso, los civiles ¿Pero y los civiles? Estoy en ello It's not easy It's not so easy Entonces tienes la cuenta de premio Bueno, esa parte no es nada comparado con la que te viene a continuación Sí, yo sé Lo que pasa es que la primera vez que lo jugué Como decía al principio del directo Estaba en un estado O sea, lo jugué para que me fuera terapéutico Y no llegué a apreciar la complejidad Había muchas cosas de las que no era consciente Como por ejemplo el hecho de que Acabo de matar no sé cuántos civiles Todos los civiles que había abajo ¿Qué hora hay? ¿Cuántos civiles? No, no Ay no se dio a flipar Vuelve Sí se los Bien Sí llegó ¡E plaquea de rackete! Que armas alguna forma Es que no puedo Somos Si Se Evar no sé que fue un pano que era el agosto me encanta, Lugo trabaja más rápido quiero llegar a un punto de control para poder dejarlo el borde, sí, sí, sí el borde del abismo vamos a dejarlo acá ya llevamos una horita y media el nuevo juego ahí voy, ahí voy abandonar sí vamos a dejar acá me parece que es un buen punto para dejarlo después de haber matado no sé cuántos civiles con arena con el poder de nuestra arena vamos a hacer una de uno versus uno acá con el amigo Alo te voy a llamar así perdón, todos esos números me parecen accesorios te llamas a ver añadir a un amigo vamos a ver buscar por nombre de perfil pyrock21 supongo que aquí bueno creo que ahí te mandé la solicitud pyrock si ahí te veo a ver listo jugamos uno o dos y corto porque ya es la hora de de almorzar aquí en Argentina supongo 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 y aparte tengo que ayudar a mi madre a terminar de desempacar y a ordenar la casa así que mientras antes podamos almorzar antes podremos los malditos oiga tengo idea así que mandale guacha calavera extinción ojo con el hílico y las granadas si ves lo mejor es correr y suponer que la granada aterrizó más cerca de lo que piensas muy fan muy fan de eso malditos alfa malditos bravo maldito charlie maldito delta maldito eco ok pero me cago en 10 voy a perder listo listo ¿dónde estás? ahí te vi la aparición sí 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 hijo puta a ver me molesta reaparecer arriba sinceramente carajo 17 minutos 17 minutos me quedan uff la oscuridad que me va a pegar hermano encima no conozco el mapa puta madre deja de correr cuando no te ordeno que corras ah esto acá 4 3 2 1 listo ¿dónde estás? casi te mandó casi te comé la granada igual ¿dónde estás? aquí ¿dónde estás? ¿dónde estás? here's chani ah ya la puta madre no 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 yo ¿qué carajo? ¿cómo ganas puntos? ¿cómo mierda ganas puntos acá? no sé ni qué hay que hacer yo sé que hay que matar y evitar atardar y evitar que te maten pero poco más si ni me tocó este juego está arreglado está recuperando su casa parece ok nice eso me parece justo a ver ¿cómo carajo ganas puntos acá? evidentemente hay algo que tiene que ver con arriba ¿pero qué es? bueno bueno ahora vamos No, 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 no. No entiendo una bosta, no entiendo una mierda, no sé qué mierda hay que hacer en este juego. ¡Buah, negro! ¿Qué tanta tontería vas a tener? Se va con la pistolita. A ver. Porque acá evidentemente están ganando puntos de una forma. Pero no sé qué forma. O sea que tengo que descubrir primero... Puede ser que esto? No. Ok. Ah, hay un... Cosa más arriba todavía. Ahí es donde están ganando los puntos, bien. ¿Qué es lo que le está haciendo a ganar puntos? Necesito descubrir eso. Necesito que dejes de correr. Cuando yo te digo que pares. Estoy mal a la misma idea. Se te hace difícil. Es como el rey de la colina en la parte de arriba. Ah, eso es. Claro, claro, está bien. Claro, eso es lo que yo no entendía. Es como el rey de la colina. A ver. Claro, y ahora yo me vengo acá. Y ahora yo empiezo a ganar puntos. Soy el rey de la colina. Soy la reina de los cocodrilos. Bueno, por lo menos no voy a morir con cero puntos. Eso ya es un logro para mí. ¿Dónde está Johnny? ¿Dónde está Johnny? Después de cuántas veces te maté. ¡Qué puta madre! Mierda, así me costó. Igual tengo que tener ojo porque seguramente lo que vas a querer hacer... Es. Bueno. A ver. Espero que no me maten Mientras no estoy conectado A ver Oye Bueno Nada que estaba haciendo puntitos Pues bien Ok Supongo No, la verdad que estuvo divertido Win, sí La verdad que estuvo divertido Pero pasa que eso Que yo no entendía Un carajo que tenía que hacer Todavía no domino bien los controles Y no conocí el mapa O sea, no tenía chances De ganar No había forma Me considero bastante afortunado De haberme defendido Bastante bien En fin Como dije Jugamos uno solo Para terminar Y yo me despido acá Maestros y maestras Que Dios lo bendiga Si no lo creen en Dios La verdad mucha suerte Nos vemos mañana Con más Spec Ops de Line Sí Con más Spec Ops de Line Tja 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 Tja